...llevan más de 100 años cumpliendo esta tradición... ...cada vez que un barco español entra en la bahía de San Juan de Puerto Rico... ...las voluntariosas hermanas de las Siervas de María... ...ondean la bandera española desde el balcón del convento... ...Sor Prudencia es una de las monjas de la congregación... ...llegó aquí hace 40 años... ...aunque desconoce el origen de este rito centenario... ...es la primera que saca la bandera cuando llega a una embarcación española. "...los años que llevo yo... ...es más desde que se abrió esta casa... ...venimos sacando la bandera española... ...los barcos que llegan de España... ...normalmente no están llegando ahora muchos... ...pero sí en otros tiempos llegaban". El cambio de las rutas comerciales a la ciudad de Ponce... ...ha hecho que se reduzca el paso de barcos españoles por este enclave... ...donde en 1898 fue hundido por un acorrazado estadounidense... ...el último barco español en dejar Puerto Rico. Dos siglos después, sólo quedan cuatro religiosas españolas... ...con sus nuevas compañeras... ...que siguen encargándose de atender a enfermos recién operados... ...que carecen de apoyo familiar. Las monjas les ayudan a valerse por sí mismos de nuevo... ...pero siempre atentas a la terraza... ...para saludar con la bandera española... ...a la tripulación del próximo barco que llegue a la bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!